Para ustedes muchachos, desde acá, desde una pequeña ciudad de Neuquén, de Argentina por supuesto, queremos darles este homenaje. Estamos pensando en ustedes, oramos por ustedes, los agradecimos y desde aquí lo alentamos, digamos, todas las cosas que ustedes se merecen. ¡Vamos gente! Tengo los trapos y las banderas, voy a alentar a Argentina donde sea. Llevo en el pecho la celeste y blanca, vamos Argentina, acá está tu hinchada. ¿Dónde están los argentinos? Están locos y vienen a alentar, vienen a alentar, vienen a alentar, Argentina hay que ganar. Vienen a alentar, vienen a alentar, vienen a alentar, Argentina hay que ganar. Yo siempre te sigo, yo siempre te aliento, vamos Argentina, que es un sentimiento. Gaño, pierda, yo te aliento, Argentina un sentimiento. ¡Vamos a alentar, vamos a alentar, vamos a alentar, Argentina hay que ganar! Tengo los trapos y las banderas, voy a alentar a Argentina donde sea. Llevo en el pecho la celeste y blanca, vamos Argentina, acá está tu hinchada. ¿Dónde están los argentinos? Están locos y vienen a alentar, vienen a alentar, vienen a alentar, Argentina hay que ganar. Vienen a alentar, vienen a alentar, vienen a alentar, Argentina hay que ganar. Oye papi, aquí estamos los creadores del éxito. Lore, Roque, esto es me gusta. Con los expertos. Joaquín y Dago. Y en el mundial de la música, los DJ son los campeones. Y aunque nadie se lo esperaba, seguimos punteros.